Un globo que regresó de un vuelo de gran altitud cubierto de formas de vida microscópicas que parecían no ser de este mundo reavivó el debate sobre si la vida en la Tierra comenzó en realidad aquí, o en otro lugar. Otros científicos han argumentado que la vida se originó en Marte, debido a un mineral que se encontró en los meteoritos marcianos, concepto que es crucial para el génesis de la vida. Otro experimento mostró que los aminoácidos podrían haber llegado con los impactos de cometas, lo que sugiere que la vida podría ser amplia en el Sistema Solar. Pero el libro del ecologista Dr. Eli Silver, Los humanos no son de la Tierra, sostiene que los seres humanos pueden muy bien no ser de la Tierra, y puede haber arribado separadamente. Silver ofrece argumentos, basados en la fisiología humana, que sugieren que no hemos evolucionado junto con otras formas de vida en la Tierra, sino que hemos llegado de otra parte, traídos aquí por extraterrestres hace tan solo unas pocas decenas de miles de años. Silver dice que su libro se basa en el trabajo científico sobre la diferencia entre los seres humanos y otros animales. Silver afirma que algunas enfermedades crónicas que afectan a la raza humana, tales como los problemas de espalda, podrían ser una señal de que hemos evolucionado en un mundo con menor gravedad. Él apunta a otros rasgos humanos únicos, como el hecho de que las cabezas de los bebés son tan grandes que las mujeres tienen dificultades para dar a luz, en épocas anteriores, esta era a menudo fatal para la madre, el niño o ambos. Ninguna otra especie verdaderamente nativa de este planeta tiene este problema, él dice. Silver también señala a los 223 genes extras en los seres humanos, que no se encuentran en ninguna otra especie, y a la falta de un eslabón perdido fósil. También afirma que la raza humana tiene defectos que nos marcan como posiblemente no es de este mundo. Él dice, todos somos crónicamente enfermos. De hecho, si usted puede encontrar una sola persona que esté 100% en forma y saludable y no sufre de alguna afección o trastorno, estaría extremadamente sorprendido, no he sido capaz de encontrar a nadie. Creo que muchos de nuestros problemas se derivan del simple hecho de que nuestros relojes internos del cuerpo han evolucionado para esperar un día de 25 horas, esto ha sido demostrado por los investigadores del sueño, pero el día de la Tierra es de sólo 24 horas. Esto no es una condición moderna, los mismos factores pueden ser rastreados por todo el camino de vuelta a través de la historia de la humanidad en la Tierra. Silver no sugiere una respuesta, sino una posibilidad que los primeros prehumanos como el Homo erectus fueron cruzados con otras especies. También sugiere varios orígenes posibles, incluyendo el sistema estelar más cercano al Sol, Alpha Centauri, que es la más cercana a nuestro sistema solar a unos 4,37 años luz de distancia del Sol. Silver dice, la humanidad es, supuestamente, la especie más altamente desarrollada del planeta, sin embargo, es sorprendentemente inadecuada y mal equipada para el medio ambiente de la Tierra. La insolación, daño por la luz solar, una fuerte aversión por los alimentos de origen natural, en estado crudo, tasas de enfermedades crónicas ridículamente altas, y más. Además, hay un sentimiento que prevalece entre muchas personas de que ellos no pertenecen a este lugar o que algo no está bien. Esto sugiere que, al menos para mí, la humanidad puede haber evolucionado en un planeta diferente, y puede haber sido traído aquí como una especie altamente desarrollada. Una razón de esto, se discute en el libro, es que la Tierra podría ser un planeta prisión, ya que parece que somos una especie naturalmente violenta, y estamos aquí para que aprendamos a comportarnos. La afirmación de que las bacterias encontradas en la estratosfera llegaron desde el espacio también ha causado controversia, y revivió la idea de la panspermia, donde la vida de la Tierra podría haber polinizado a otros planetas cercanos. En la ausencia de un mecanismo por el cual las partículas grandes como estas puedan ser transportados a la estratosfera, solo podemos concluir que las entidades biológicas fueron originadas desde el espacio. Nuestra conclusión es, entonces, que la vida está continuamente llegando a la Tierra desde el espacio, la vida no se limita a este planeta y es casi seguro que no se originó aquí", señaló Milton Weinberg, profesor del Departamento de Biología Molecular de la Universidad de Sheffield y responsable del experimento. Las simulaciones en supercomputadoras en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore en los Estados Unidos han encontrado que los aminoácidos, los bloques básicos de la vida, podrían haber llegado a la Tierra a través de los cometas. Esto sugiere que la vida podría encontrarse en otra parte de nuestro sistema solar, o incluso más allá. Nir Goldman, un físico químico en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore y coautor del estudio, sugiere que las moléculas simples que se encuentran en los cometas, como agua, amoníaco y dióxido de carbono, podrían haber suministrado la materia prima y el impacto con la Tierra primitiva podría haber encendido una reacción prebiótica. Una serie de experimentos, en los que proyectiles con mezclas de hielo fueron disparados en un cometa, formó aminoácidos. Los bloques de construcción de la vida. Goldman dice. Estos resultados confirman nuestras predicciones anteriores de síntesis de impacto de material prebiótico, donde el propio impacto puede producir compuestos con capacidad de vida. Estos resultados representan un importante paso adelante en nuestra comprensión del origen de los componentes básicos de la vida. Esto aumenta las posibilidades de la vida originaria y siendo difundida en todo nuestro sistema solar. No obstante Silver quiere plantear la cuestión de si los humanos llegaron por separado. Informes científicos recientes sugieren que la vida misma podría no ser de la Tierra, sino que podría haber llegado aquí en meteoritos o cometas. Esta forma primitiva de vida luego evolucionó durante millones de años en lo que encontramos en la Tierra hoy en día. Mi tesis, dice Silver, propone que la humanidad no evolucionó de esa particular cepa de vida, sino que evolucionó en otro lugar y fue transportado a la Tierra, como el plenamente evolucionado Homo sapiens, entre 60.000 y 200.000 años atrás. Subtitulado por La Ciencia Gracias por ver el video.